¡Hola Absolitos! Sean bienvenidos a un video de Super Mario RPG, jefes y mini jefes. En el episodio pasado luchamos contra... no me acuerdo como se llamaba su nombre, pero el otro era el jefe de la fábrica. Y hoy toca luchar contra un jefe que muchos estábamos esperando, que se encuentra aquí. Fue sellado. ¡Mira la piedra brillante! El sello se ha destruido. ¡Así es! ¡Vamos a ir contra Kulets! Este es el equipo que voy a usar. Este es el nivel 27. Ya sé que debe haber llegado con más nivel, pero soy algo kamikaze. ¡Así que vamos allá! Espero que Kulets no me complique la existencia. ¡Saludos! Soy Kulets, caballero negro de banda. Crucé esta dimensión para pelear por el mago, pero este mundo no es apto para mi raza. Debo regresar a mi mundo. Aunque, antes de ir, quiero retar a su mejor caballero. ¿Aceptarás mi reto? ¿Entrarías en combate conmigo? ¡Sí! ¡Prepárate! Música épica de Final Fantasy. Soy materia. Soy antimateria. Puedo ver el pasado. Puedo ver el futuro. Consumo tiempo. ¡Y también ustedes! Así es, aquí tenemos la batalla de contra Kulets y sus diamantes malignos. La vamos a hacer focus primeramente al cristal del agua, porque me puedo confiar bastante. ¡Vamos Mario! Usa tus llamas flameantes de la destrucción, muerte y cumbi. ¡Uff! Sí que le quitó bastante. Yo pensé que no iba a quitar tanto. Vamos ataque y defensa para Gino, que sé que los ataques mágicos de estos tipos son devastadores. Como dije, vamos a hacerle focus al diamante al cristal azul. Y eso no me debe quitar nada. Abuser me quita cero. ¡Corona! Va empezando con los ataques más poderosos ahora que me doy cuenta primero. ¡Nuncuenta y uno Mario! ¡Wow! ¡Venga! Dejar de atacar a los que son un poco resistentes a la magia. Que Mario ya está por morir. No importa, ya vamos al límite. ¡Muere! Focus al cristal azul. Eso no me va a quitarme... No, no me va a quitar nada. Me va a quitar uno por dos. Sería por muy... Muy extremo. ¡Venga! Mario, ocupo que tengas defensa. No quiero que te me mueras. ¡Focus! Y fallé. ¡Yay! Soy todo un campeón fallando. No sabía que Mario... Que Gino tuviera casi la misma defensa que Gino alcanzara en defensa especial. Defensa especial a Mario. Ya no sé hablar. ¡Muere! 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 ¡Bien! Venga! Vamos a usar mis dulces roca porque no puedo hacer nada mejor con Bowser. Y así le quito 200 a todos. ¡Yay! ¡Oh! Maté el cristal azul bien. Un cristal menos. Hola. ¿Se pueden quitar el estado de hongo por favor? Esto es ridículo. Ejem. 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 Me ha fallado. Lo he podido esquivar. No sé cómo. Ese cristal verde me va a fastidiar la existencia. Y también el micrófono me va a fastidiar mi existencia. ¡Micrófono! ¿Por qué en una batalla tan épica tienes que meter en medio? ¿Por qué? ¿Por qué micrófono? A ver. Espérenme tantito. Creo que... Creo que ya lo conseguí que no se metiera. Hola. ¿Por qué no me hace nada? ¿Por qué le pico el botón equivocado? A ver. Otro dulce roca. Venga. Vamos. Mata. Mata. Bueno. Le quité 200 a todos. Sí. Háganmele drains y cosas extrañas a Bowser que no me van a hacer daño. Eh. Water Blast. Bueno. Le falló el que le quita mucha vida con los ataques mágicos. Es el único que importaba. Aún no sé cómo lo va a hacer para derrotar ese cristal verde. Y ya no puedo hacer nada con Bowser. Pues vamos a atacarle físicamente. ¡Muere! Dios Bowser le quitaste dos. Eres un pro. Eres el más pro de todos. En serio. Boulder. Eh. Creo que eso me va a destruir. Eh. Pues no. Pensé que me va a quitar más vida. Bien Mario. Eres un campeón. Tú si esquivas pero allí no no. Ni no es manco. Eso me ponía en estado de sueño si no me equivoco. Igual no me afecta. ¿Qué puedo hacer? A ver. Vamos a usar el aplastador de Bowser aunque tenga muy poquito ataque mágico. Eh lol. Le quité bien poquita vida. No importa. Es lo mejor que puedo hacer y ataco a todos. Sí, sí. Lo que me digan. ¿Hola? ¿A dónde vas atacando tú físicamente a alguien? Es en serio. Deja de asidiarme con el Petal Blast. Y es así como mis personajes nunca volvieron a ser iguales. Y Bowser se acabó la magia usando el este Koopa extraño. Que brinca y aplasta. Yay. Bueno, a los otros no me le quitan nada de bien estos diamantes apestosos. Si hazme Sheldr lo que se te antoja. Igual no me puedes hacer nada. Lightpeed. Esta cosa... El cristal verde nomás me está trolleando. Cristal verde asqueroso. ¡Muere! Vamos más rápido. Bien. No le quito nada de vida. Soy un pro. Pues lo mejor que puedo hacer. Yo creo que me están usando un montón de ataques destructivos. Pero al ser hongos creo que me le reduce... El daño. O sea, me quitan... Si me quitaban... No sé. 60. Me quitan ahora... 30. Creo que es la única ventaja del estado de hongo aparte de respira. Bien. No puedo hacer mucho daño con este ataque. Y el micrófono regresó con el ataque Corona. Si bien a Mario me le habían quitado 90 hace rato y era 45. El micrófono. Troll. Troll. Trollisius. Por favor. Tranquilo. 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 Ok. Finalmente a alguien se le fue el estado de hongo. Y como no quiero que mueran. Quiero, quiero colar. Yay. Y ahora... Destruye esos cristales con tu pupa. Yay. Sigo sin quitar nada. Somos unos pros, en serio Sobre todo Bowser, que es el que quita más Es el más pro de todos Micrófonos, déjate de la batalla Bien Creo que el cristal verde era débil al salto Creo ¿Puedo mentir, eh? No importa, igual que hay que brincarle encima Oh, pues sí que era débil Un cristal menos en la existencia Venga Mario, tú tienes que matar a todos cruelmente Sí te voy a dar el bus Aunque Gino sea vulnerable a los ataques mágicos Vamos por el cristal rojo ahora Mega Drain De acuerdo No me quita tanta vida como yo creí Y el micrófono me ataca de nuevo Wow, a Gino lo destruyen Uh, estrella negra Uh, dios Gino Usposer, tú lo vas a revivir Que Mario tiene que destruir cristales ¿Dónde están los recógemes? Aquí están Revive, pequeño Mega Drain Llevo bastante rato Pensé que no iba a durar tanto la batalla contra Coolitz Pero por la tontería de hacerme hongos a todos Estoy tardando demasiado Eh, hola Ataque físico que me quita uno Wow Ese ataque fue destructivo y no hice bien el ataque de Gino Focus al rojo Y no muere ¿Cuánta vida tiene ese diamante? Hmm, bueno no diamante y cristal asqueroso Eh, Gino Tú puedes aguantar Yo creo en ti Aunque vivas al límite Y así se le fue el bonus El boost El boost A Mario Pero igual mata el diamante No, no mata Venga Venga, matenlo por favor Gracias Ahora solamente queda el cristal de la tierra y Coolitz Creo que se le voy a quitar más vida Si este es más débil Pero es el que tiene más vida Si no mal recuerdo El que tiene ataques mágicos más exhaustivos ¿Cómo no ha muerto Gino? No me lo explico Ahorita va a morir con este ataque Pero ha aguantado bastante Hasta el micrófono dice ¿Por qué no se ha muerto Gino? Micrófono, por favor Deja de fastidiarme Aunque el micrófono le gusta fastidiarme siempre Y ahora todos están en estado de miedo Y ahora a Mario y a Gino A uno de los dos que le caiga la estrella negra Los viola Uh Ha fallado a Mario Y es que en serio Viven al límite todos Una vez Coolitz sin sus cristales Ya no es peligro Muere Que buzzer quite más vida Que ustedes dos Es una tristeza muy grande Eh Sheldr Sabes que no tengo ningún buzz ¿Verdad? Bullets manco Ahora me doy cuenta Que Mario está a 37 de vida Y me lo pueden destruir en un instante Soy especial Sunstorm Que me va a quitar una vida de nuevo Sí Eh, por un momento pensé que me va a usar un ataque físico Vamos, ataca buzzer Ataca buzzer Bien Wow Me ha quitado 59 A pesar de tener la coraza Para que vean la magnitud de destrucción de la estrella negra Ok Estoy haciendo ya malos comandos Esto es malo Adiós Mario Adiós Adiós Gino No, me está atacando a buzzer Lo cual no me agrada Porque si me lo matan Ya esto es Muy cruel Y horrible que lo gane Mata Bien Ya nada más queda Coolitz Ya estamos cerca Muere Y micrófono troll ataca de nuevo Con la batalla de Coolitz A ver, denme mi boost, por favor Muere Coolitz Eh, ok No me he defendido Igual ha atacado a buzzer Pero no hay problema Bien Ya no tengo a nadie Me está de miedo Pero si no hago bien el ataque Pues obviamente no voy a matar Eh, piedra flama Eres un asco Coolitz Tú sí, tus cristales No eres nada Muere No me acuerdo cuánta vida tiene el Coolitz Pero ahí vamos Matándole poco a poco Odio que me use Shellder Deja de usarme Shellder Pesado Vamos Y nunca Casi nunca me sale el ataque de Gino Es muy difícil Creo que Para hacerlo O al menos a mí Se me complica mucho Bueno Tus ataques físicos Ya pueden causarme más daño Que tus ataques mágicos Y Por fin Y se viene el ataque de Gino Si hacemos bien las cosas Podemos quitar más vida Uy Se te acabaron tus puntos Flor Qué fina Muere Bien Hemos vencido a Coolitz Ah Tu espíritu Fuerte Gracias caballero Atesoraré este momento De mi viaje aquí Quizás en otro tiempo Otro juego Habremos sido enemigos mortales Partamos como compañeros Tómalo Atesóralo como un recuerdo Y me da el encanto Quartz Adiós caballero campeón Adiós Bien Hemos vencido a Coolitz Tu 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 Y bueno Salito Si les gustó este video Pueden darle like Comentar también Suscribirse Y también pido disculpas Por el micrófono troll Pero es que así son las cosas Mientras venga esta PC Y esperemos a poder Comprarme yo una computadora Más adelante Se despide aquí Su amigo AbsolSweep Adiós Absolitos Lo que me dice el tipo Pero bueno Hasta mañana Aunque ya por fin El tipo se cayó Pone que tengo que estar Con la caja de música Y cuidándome de Los anteriores